hola cómo estás este tema surgió con pacientes esta semana y bueno son como no casualidades sino yo digo causalidades y dije hay que hablarlo se hace pesado sentimos hasta cuándo voy a seguir sintiendo lo mismo todo lo que intento no funciona los consejos que sigo no me funcionan la peor parte creo yo de este menjunje mental que se nos genera en el medio es cuando vos no estás pudiendo ver los cambios no estás pudiendo ver los avances que tenés no estás pudiendo ver en qué sí mejoraste entonces para eso vengo yo hoy a hablar un poco sobre esto sobre cuál es ese punto en el cual vos podés empezar a sentirte un poco más tranquila un poco más tranquilo de que estás avanzando todo lo que estamos acá hemos pasado por este tipo de relaciones abusivas o tóxicas o de personas que nos han depredado emocionalmente más allá del contacto cero lo que suele pasar es que hay acercamientos de parte de esta persona y suele ser para molestarte suele ser para sacarte energía para llamarte la atención esa ira ese enojo de esa frustración de decir cuando me va a dejar en paz por favor dios que me deje en paz porque ya en este punto más allá del amor incluso que puedas llegar a sentir por esta persona sos consciente de lo terrible del daño que te hace no su presencia su acercamiento entonces decís por favor libérame de esto y que ya ni siquiera es de la persona en sí o sea es algo de lo que queda de lo que hace esa persona contigo no la cuestión es que hablando con mis pacientes esta semana ellos me cuentan nuevamente situaciones la típica no así que esta semana lo que hizo fue tal o tal cosa o habló con tal persona o tiró no sé qué palito en redes sociales pero no es que lo vi yo sino que me lo mandaron porque encima siempre está esta cosa tan enredada de que buscan la forma no porque yo sé que hay muchos que por ahí literal o sea van y buscan en redes sociales y están ahí en contacto pero a veces pasa esto no que hay terceros o de alguna manera te llega esa información y es un moco pero bueno eso también pasa lo que no tengas control igual podemos llevar ese control internamente no que eso vamos a hablar ahora y bueno me contaban la situación que es lo que había hecho esta vez pero lo que yo notaba es que mis pacientes estaban hablando desde otro lugar se los notaba diferente la cara el estado de ánimo la energía se lo estaban tomando de una forma diferente y seguramente vos me dirás claro es que debe haber pasado algo no tan grave quizás lo que hacían antes porque todo esto no es que no eran situaciones recurrentes esto de que hubiese acercamientos o apariciones y digo acercamientos puede ser están diciendo algo de mí y vienen otros y me dicen entonces suelen ser temas que hablamos en la consulta se los notaba diferente se los notaba con otra energía mucho más tranquilos mucho más relajados como una aceptación radical de la situación entonces ahí es donde yo me pregunté y seguramente te estás preguntando bueno qué pasó por favor decime cuál fue el punto de quiebre o qué fue lo que les hizo dar el clic directamente no las situaciones siempre parecidas porque ustedes ya saben que estas personas son cuadraditas no es como que tienen una recreatividad o sea si a veces salen con unas que decís no te lo puedo creer digo personas abusivas y personas tóxicas también no imagínate que no es una cuestión de que a lo que hizo antes fue peor y lo que hizo esta semana no fue tan malo o no fue tan relevante curiosamente no no venía por ahí y el tema es que claro algo dentro de mis pacientes hizo clic y a veces ese clic es sin acompañamiento no necesariamente tenés que estar en terapia para que esto ocurra por eso también lo traigo acá a veces esto ocurre solo con lo que uno está haciendo en la vida cotidiana pero exactamente en qué punto se da ese clic como para ver si quizás te está pasando también y para que ustedes entiendan un poco mejor este cambiazo y lo maravilloso de todo esto viendo las heridas que nos dejan que tienen que ver con todo el gaslighting que el gaslighting es esto manipulación en inglés es literalmente manipulación tipo cambiar la realidad cambiar las palabras cambiar los hechos decir yo no hice eso cuando sí lo hizo mentirte en la cara o sea todo eso es gaslighting lo que hace que dudes de vos misma de vos mismo que las mentiras también hacen que uno se replantece de que serás que estoy yo loca loco no sé también el tema de que te cambien por otra persona o que te engañen que haya infidelidad de ese tipo de cosas es traumático y es traumático porque porque hay algo dentro nuestro respecto a nuestro nuestra auto imagen como nosotros nos vemos a nosotros mismos que ahí es donde rompen algo me ponen un cable en otro lado de eso se genera todo un desajuste a ese nivel esto hace que te lleven a la mínima expresión de ti mismo de ti misma mínima expresión es yo no valgo nada no existís no existís ni para los demás ni para vos misma pero esto no es un nivel simbólico sí porque hay personas que están rodeadas de gente que tiene familia y tiene amigos incluso y sienten que no existen sienten que no los escuchan están solos solas si están deprimidos o sea también puede pasar y después bueno hay personas que no han podido reconstruir su vida social también pero bueno es algo de lo que queda dentro de nuestro diálogo interno entonces te puede pasar que te mires al espejo no te guste hasta incluso te odies hay gente que se odia tiene auto odio debido a todo esto sea es una distorsión de nuestra propia imagen si eso es como el el daño más grande no de todo esto porque claro si uno no confía en uno mismo si yo no confío en mí misma yo no puedo hacer nada no puedo hacer ningún movimiento a favor mío no puedo estudiar porque no confío en mis capacidades no puedo trabajar porque no confío en mis capacidades o sea es muy grave si lo que te ha pasado con esta persona no es fácil de afrontar son heridas que apuntan a la dignidad como personas si o sea por eso es tan difícil y se genera un trauma muchas veces se genera un trauma esto también hay una cuestión ahí de decir no no es un trauma o no todos son narcisistas o no porque te sientas identificado bueno acá no se trata tanto de los hechos concretos que por supuesto que cuentan no porque no es lo mismo que haya pasado a que no haya pasado un abuso o el maltrato o el hecho de estar en una relación abusiva claramente si los hechos importan pero también importan los hechos internos o sea todo esto que te estoy diciendo de cómo te miras al espejo de cómo te hablas sin darte cuenta de si confías o no en ti misma si si crees capaz de este crees capaz de vencer todo esto o no si miras para adelante y ves un futuro o no o sea todo eso es lo que realmente el daño concreto que han hecho terminamos pensando que nosotros tenemos un problema innato por decirlo así o sea sabemos que no es innato pero digo es como nosotros tenemos algo malo por eso está tan difundida esta idea de nosotros atraemos a estas personas atraigo a estas personas yo tengo algo malo yo tengo como un imán que atraigo a estas personas si terminas pensando que el problema sos vos vos terminas pensando que no vales nada que sos la nada misma o sea en el sentido no existir y no solamente no existís para los demás lo primero que pasa es que no existís para vos mismo o para vos misma ese es el problema más grave de todo esto este mecanismo de echarte la culpa indirectamente porque esto no es consciente esto es una cosa indirecta echarte la culpa decir yo soy el problema yo soy el malo yo soy la basura yo soy esto yo soy el malo no es como una cosa bien moral y también de destino yo estoy destinado o destinada a recibir cosas malas porque tengo algo malo si yo soy malo yo de alguna manera genero cosas malas hago daño a las personas o genero que las personas se alejen de mí ni hablar si le agregamos a todo esto la comparación con otras personas aparte de ser este afrontamiento muy muy primitivo porque los niños lo tienen si fuiste una persona un niñito una niñita muy maltratada con que ha sufrido negligencia que ha sufrido de padres abusivos una de las primeras cosas que hacen los niños nuevamente sin darse cuenta es pensar el malo soy yo la mala soy yo ahí parten todos los pero bueno todos pero digo ahí parten muchísimos muchísimos de los problemas de autoestima de baja autoestima que también es como un reduccionismo sí porque ese concepto nada tiene como sus complicaciones pero bueno si bien suena muy reduccionista de alguna manera crecen los problemas de baja autoestima de de bajo valor hacia uno mismo un poco ahí pero además de ser un afrontamiento al trauma porque básicamente es eso también es una distorsión mental a qué voy con esto vos estás pensando yo siempre soy el problema yo soy la mala de la película yo soy la que tiene algo aunque sea baja autoestima es una distorsión porque porque es todo el tiempo yo soy así yo soy así yo soy esto yo todo lo mío tiene que ver con esto no son extremos también e irnos a los extremos también es malo no es una generalización y por eso es que cuando intentamos proyectar para adelante lo que vemos es yo no merezco amor todo esto muy a nivel indirecto inconsciente esto no es que vos te lo digas literal si yo no merezco amor yo no soy valiosa quien se va a quedar conmigo porque se van a quedar conmigo y por eso el miedo al abandono también tenemos una imagen que es proyectada de afuera porque esto es lo que nos hizo esta persona y otras personas de maltratarnos de humillarnos es decir no no vales nada es una basura o sea eso básicamente introyectado en nuestra mente ese es el problema más grave es como un virus que se te metió ya ni siquiera importa lo que haga el otro no importa si está si no está así si vive si muere si esto si lo otro no importa lo que importa es lo que quedó y con esta distorsión mental la mínima expresión de mí mismo con eso terminas leyendo no solamente a ti mismo con todo esto que te estoy diciendo sino también a los demás entonces pues imagínate vos estás ahí abajo en el inframundo básicamente eso es como un bichito que mira para arriba y ahí están los demás las demás personas no un bicho un insecto mira a los seres humanos como gigantes digamos si ustedes están en ese lugar pequeñito así mirando desde desde abajo así con mucho miedo terror del otro y el otro es poderoso porque el otro es grande el otro está por encima tuyo es esto que uno podría confundir con estar idealizando a la otra persona no confundan idealizar con que vos te sientas tan pequeño con tanto miedo y tanta indefensión simbólica mentalmente que lo deja hacia el otro y así se siente todos sus movimientos cuando se acerca a ti cuando te dice algo cuando no te lo dice cuando habla mal de ti la presencia de esa persona de repente también está distorsionada y ese es el punto porque así como tenemos una distorsión acerca de nosotros mismos por todo lo que nos hizo también vas a tener una distorsión de esa persona lo vas a ver más arriba cuando no tiene nada que ver con la realidad eso a paso una persona que hace mucho que ven mis vídeos entonces me venía escuchando hace un tiempo venía escuchando a otras personas a otros terapeutas o escuchar a tu propio terapeuta y vas avanzando y lees libros de autoayuda de filosofía de espiritualidad y todas esas herramientas que nos ayudan a sentirnos un poco mejor y a encontrar esas fuerzas que a veces no le encontramos en ningún lado que nos levantamos sin ganas de hacer nada sin motivación y buscamos herramientas y yo quiero que abraces también todo eso no sea el hecho de que estamos todo el tiempo tratando de sobrevivir y sobrevivimos porque si estás acá viendo este vídeo es porque estás vivo estás viva sobreviviste a todo eso y con varias herramientas con la ayuda de varias personas porque nosotros no nos conocemos como tal y sin embargo a muchas personas que me lo dicen yo les ayude no como como si fuese una especie de terapia virtual no sé una cosa así lo cual me alegra muchísimo porque de alguna forma eso es lo que yo quería lograr con el canal porque a mí también me pasó lo mismo en su momento yo no tenía terapeuta no tenía nada encontraba algunas personas en youtube que me daban fuerza me daban como ese ese alivio no como así puedo salir adelante como esa motivación que yo necesito y esa validación de no estoy loca esto sí me pasó esto es real no me estoy imaginando como me quieren hacer creer entonces bueno todo eso que cuando uno se pone a verlo día a día es como esto no está funcionando sigo igual esto lo que yo te decía a veces no vemos los cambios decimos no yo estoy igual yo estoy igual que siempre siempre estuve así no avance nada eso también lo veo mucho mis pacientes que dicen estoy igual también es una distorsión y tiene que ver con este virus que tenés internalizado de no valgo nada no soy nada y es como una vocecita también que está ahí todo esto que vos fuiste haciendo día a día tiene un impacto tiene un efecto no entonces sino un día en el cual empezás a sumar entre todo lo que leíste entre todo lo que escuchaste yo lo primero que hago es hacerles notar eso notas notas la diferencia en tu estado de ánimo al hablar de esto notas como como cambio de que antes te sentías iracundo sentías como frustración no como decir hay por dios una desesperación de que por favor cuando se va a terminar esto porque estaba activado ese chip de la minimización de la humillación de sentir que no sos nada y ahora has empezado a tener internalizar otro tipo de mensajes yo puedo yo sí puedo yo sí puedo avanzar me han dado motivación de afuera he adoptado esa motivación he aprendido a integrar todos esos mensajes diferentes porque yo no digo positivo y de no estamos hablando de ser realistas acá no un día cuando esa persona te hace algo que ya es más de lo mismo una más de esas uno más de sus movimientos y esta vez lo que cambia es que decís que patético qué ridícula esta mina este tipo que está haciendo que hace no y hasta te reís de reís y le contás a un amigo o le contás a tu terapeuta y decís por dios no puedo creer eso ya es una señal muy importante emocional porque eso que vos sentís de decir qué patético qué ridículo lo ves y decís clama de lo mismo hasta incluso esto decir ya aburre esta persona con siempre lo mismo ojo no no quiero que confundan esto con con descendencia esto no es algo falso esto tiene que ser realmente sentido así tenés que notar todas estas descripciones que te estoy haciendo y darte cuenta de que estoy hablando porque es un estado de ánimo incluso toma en cuenta la lástima cuando empezás a sentir lástima por esa persona cuando empezás a sentir vergüenza ajena si yo no sentí vergüenza por vos fíjate que muchas veces te difaman sabes que no es cierto sabes que está mintiendo y sentís vergüenza no fíjate que loco esto porque muchos no llegamos a entender la importancia del mundo interno o sea los hechos son importantes ojo no quiero decir no quiero mandar un mensaje equivocado pero al momento de la recuperación y de todo este proceso que hacemos interno el mundo interno es muy importante a veces los hechos son una cosa y nosotros estamos sintiendo otra diferente y eso es lo que nos está arruinando la vida muchas veces también no aparte de las cosas que pasan entonces ahora no sentís vergüenza de vos sentís vergüenza ajena y decir ay qué incómodo viste que la vergüenza ajena es como ay dios qué horror o la lástima incluso no la lástima es muy incómoda es como muy fea pero la lástima hacia la otra persona no es lástima de culpa en ojo porque también podemos sentir culpa falsa y también hay que tener cuidado con eso pero yo no estoy hablando de eso acá no va de que si el otro hace o no hace eventualmente el otro va a tener que dejar de hacer lo suyo porque ya no va a encontrar el combustible ya no te va a encontrar ahí donde siempre te encontraba ya no no va a recibir respuesta tampoco es quedarse esperando así sentado a que las cosas cambien y ya el otro va a seguir haciendo lo mismo mientras vos sigas avanzando mientras sigas estudiando mientras sigas tratándote en terapia mientras sigas viendo estos vídeos no sea acompañándote con alguien y haciendo cosas mientras tanto aunque no tengas ganas las cosas de esta persona también van a seguir en la misma y va a ver que sigue en la misma y eso eso es muy loco no pero pero darte cuenta de eso cuando vos te das cuenta sigue en la misma en la misma en la misma pasa el tiempo pero vos si cambiaste y te da lástima te da vergüenza ajena y pensás qué patética qué ridículo qué bajón en esta persona qué bajón qué tristeza cuando uno siente realmente eso pero no tristeza hoy no que vuelva así lo apapacho no eso no porque eso también hay gente que lo siente así todavía estás como en una etapa anterior pero cuando llegas a ese punto y ojo no es que haya llegué a este punto es una etapa de un logro conseguido desbloqueado y ya está no o sea fíjense que también hay una cuestión de ir y venir no en estado emocional pero uno tiene que tratar de dirigir siempre esa energía hacia donde nos conviene más al final acá todo se trata de cómo nosotros nos sentimos con esta experiencia tanto de lo que pasó como lo que está pasando ahora y cómo nos sentimos con nosotros mismos o sea eso es todo acá no va de que si el otro cambia si el otro no cambia cuando hablamos de karma ni siquiera estamos hablando de si el otro le pasa no le pasa acaba de lo que a nosotros nos pasa porque el otro puede estar miserable pero si vos te seguís sintiendo eres de esta misma manera y no te basta y a mucha gente le pasa eso es ojo porque mucha gente piensa yo quiero que le vaya mal al otro y así yo me voy a sentir bien o es algo inconsciente pasa algo pasa algo de eso y así que bueno por fin pero es como un shot de dopamina así como rapidito y vuelven a lo mismo porque las raíces del dolor están en otro lado no es la otra persona es lo que dejó ahí y no es que dejó algo de esa persona en voz es lo como te dejó a vos como que vino dentro alguien acá a mi casa y me dejó todo hecho un lío me sacó todo acá me rompió todo me pintó las paredes no sé qué eso no es la persona es lo que dejó la persona en mi hogar que en este caso sería mi mente mi cuerpo mi mundo interno y viste que muchos dicen no algún día no te va a afectar más más esta persona claro no se trata del tiempo solamente siempre se trata de hacer cosas pero es real un día no te va a afectar más porque te va a parecer patético te va a parecer ridícula esa persona te va a dar vergüenza ajena te va a dar hasta lástima te va a dar tristeza esa persona a decir qué pena no qué pena que la vida que lleva qué pena tiene que venir a molestarme a mí para sentirse mejor que patético y esa es una realidad esa es una realidad innegable que muchos se molestan que yo toco mucho este tema pero es la realidad porque muchos viste que se ponen medios como lo que es porque tocó estos temas del karma de que lo que le va a pasar al otro lo que no le va a pasar al otro y ya como que empiezan con toda esta cosa de que hay que centrarse en uno mismo obviamente todos acá estamos centrándonos en nosotros mismos aunque no parezca que somos bastante prejuiciosos los seres humanos que nos fijamos solamente en lo que se ve por fuera y nos creemos cualquier cosa ojo ojo porque mucha gente que se la quiere dar de moralmente superior son muy muy prejuiciosos y han tenido prejuicios contigo han tenido prejuicios con este canal han tenido prejuicios con la gente que está luchando por salir adelante ojo con eso que no te engañen que no te hagan creer que hay que estás en la misma que está en la misma ojo porque no estás en la misma volví a escuchar este vídeo fíjate porque te debe haber pasado esto que te estoy diciendo y empezar a tomar más conciencia de que los pequeños cambios todo lo que hacemos todos los días tiene un impacto en algún momento lo vas a sentir sentir porque acabas de la percepción voy a seguir atendiendo a mis pacientes y te veo la próxima muchas gracias por escucharme hasta el final te mando un abrazo enorme y bueno quiero que sepas que aunque suene trillado todo pasa tiempo y mucha paciencia